Ya, 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 ya Susuna Dios, sale a Messi A mí me muero por ti Cómo mueve ese cuerpito Dame el chocho, lo necesito Vamos pa' casa, son las cinco Con su mirada, ella me dijo Que hasta mañana no dormimos Le pertenezco a mi destino Mecla de así, seis, seis, vino Estás creando un paraíso ¿A dónde serás? Yo te sigo Dame tu flor, te doy todo lo mío Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete She is so bad She is so bad She is so bad Mm-hmm She is so bad Mm-hmm Papi, ven Que te quiero ya Sube Sube pa'rriba Pa' después bajar Sabes Cómo tenerme Si quiero bailar Luces Que no se apagan Cuando vos estás Oh, yeah Papi, papi, ven Que yo quiero más Volumen Su velo No pares jamás, suave Cuando me tomas y vienes pa' atrás Ayuda, nuestro secreto es lo que me hará Uh, yeah Papi, 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 ven 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 Con una diosa me ames y mami Me muero por ti, culo reboto Como si tuviésemos en Medellín Uh, uh, uh Rebootal to' 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 Todo así rum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Vamos en moto, todo así rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, 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 rum